Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Warwick, por fin la guía que me habéis pedido muchísimos por fin, esta jungla era de los junglas más pedido, la verdad, lo único que me ha dado bastante perezote, pero bueno, al final mirad, lo traigo, como siempre os digo eh, suscribiros al canal, agradezco de corazón que le deis a la campanita que sale al lado del botón de suscribirse, eh, dando la campanita recibiréis las notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, va bastante mal a veces no os digo que no, pero lo que hay mientras os avise 8 horas después algo es algo, eh, deciros también que en esta guía traigo las habilidades del campeón, como se maximizan, las ruedas más utilizadas en el meta actual, los ojos más utilizados en el meta actual, eh sus counters, algún que otro consejillo y etc, etc, es un campeón de dificultad uno, así que tampoco es que sea muy complejillo, pero me lo habéis pedido muchos, así que dicho, pues vamos a traerlo eh, deciros también que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me dejéis en el canal, dejadme comentarios bonitos y también dejadme en los comentarios después de dejarme algún comentario bonito cabrones, que muchas veces me dejáis un comentario de traedme este campeón y ya está, al menos por un buen vídeo eh, ponerme también en los comentarios pues que campeones queréis que siga trayendo que guías queréis que siga trayendo y pues nada más chicos, vamos a darle vamos ahí con sus habilidades vamos a empezar con la pasiva hambre insaciable, los ataques básicos de Warwick que infligen 44 de daño mágico adicional si Warwick tiene menos de la mitad de la vida, se cura en una proporción equivalente al daño adicional de infligido, y si tiene menos del 25 de por ciento de vida, se cura el triple así que, así que si tiene menos del 50 se cura, y si tiene menos del 25 se cura el triple las fauces de la bestia, que esta es la Warwick se ablanza y muerde a su objetivo si se mantiene pulsada la tecla se aferrará al objetivo y luego saltará detrás de él al soltar la tecla, inflige 146 más el AP que tengáis, más un 8% de la vida máxima del objetivo en forma de daño mágico, o sea, cuanta más vida tenga el objetivo más le infliges, aplique efectos al golpear, se cura un 70% del daño infligido, lo cual es un huevazo y mientras está aferrado, o sea ya sé, al lanzar, al mantener la tecla, Warwick sigue todos los movimientos del objetivo y no puede ser empujado, por ejemplo, si Draven justo te tira una E, si ya estás ablanzándote pues no te puede empujar la Q lo que hace es tan simple como pega el número de hijo, ya está, no hay más, vale tiene este alcance, ese circulito que veis es el alcance que tiene, por así decirlo, no tienes que estar cuerpo a cuerpo a él, veis, digamos que se abalaza un poco, y lo bueno es que si mantenéis pulsada la tecla, veis lo que hace es ponerse detrás del objetivo que estéis aquí, pues se va a poner ahí vamos a ir con la W cazada sanguinaria, pasiva, Warwick aumenta un 110% su velocidad de ataque contra enemigos que tengan menos del 50% de vida también vuelan los campeones con poca vida en general por lo que se mueve un 55% más rápido hacia ellos cuando estén fuera de combate, estas mejores se triplican contra los enemigos que tengan menos del 20% de habilidad vale, es tan simple como esto, vale cuando ves este objetivo ya tiene menos del 50% de vida y por ello se le pone la marquita de Warwick que es como una cabeza ahí arriba no sé si la veis de un lobito y entonces te sale la pantalla toda esta mierda roja suena un ruido la verdad es que malamazo el maldito Warwick y ahora que el objetivo tiene menos del 20% de vida mirad lo rápido que que ataca bueno, menos de que diga menos del 25% de vida no del 20% ataca bastante más rápido y si estás fuera del rango o sea, si llevas 5 segundos sin estar en combate pues lo que hace es mientras vayas a por ese objetivo esté donde esté pues terminas ya corriendo más rápido luego está la activa Warwick huelo momentáneamente a todos los campeones cazará sanguinariamente durante 8 segundos al campeón que huela más cercano se activa solo cuando se nos encuentre en combate contra un campeón mientras no esté cazando a ningún enemigo el enfriamiento de caza sanguinaria se reduce a la mitad o sea, si es tan simple como por ejemplo aquí tomas un campeón bueno, una mierda de madera pero hace de campeón lo que hace la W es exactamente eso tú la activas se pone aquí ruñón y si vas a por un campeón digamos que detecta los campeones ¿ves? aquí pues tengo un campeón si no voy hacia él pues evidentemente corre menos ¿qué pasa? que sale una estela como roja ¿no? que te avisa hacia dónde está el enemigo o sea, sé que tú la sigues y le terminas encontrando ¿veis? sale ahí la estela una especie como de línea rojiza y entonces encontráis al campeón y luego ya pues os tiráis hacia él y toda esa mierda ahí está la E aullido primigenio Warwick reduce un 50% un 55% que ahí llega lo siento el daño que recibe durante 2,5 segundos es tan simple como se pone como un escudo dura esto y ya está ¿vale? ¿qué pasa? que después al final o sea, reactiva el ataque o sea, tú puedes ponerla y luego volverla a dar para activarla y cuando se activa pues aúlla lo que provoca que los enemigos cercanos huyan durante un segundo vale, parece una tontería tú le das ¿vale? y ganas un escudo mientras estás peleando por ejemplo si no la reactivas al final termina haciéndolo aullido pero si quieres que termine haciéndolo aullido para asustarle a los enemigos antes pues das a la E rápidamente otra vez a la E ¿vale? que lo bueno que en una pelea yo te aconsejo mantener la E un rato porque como te ganas un escudo o quieras que no pues mira algo es algo ¿no? luego lo que se suele hacer es combinar la E junto con la Q activas la E te sale el escudo y gracias a la Q pues te es más fácil llegar al objetivo tan simple como esto pero lo mejor es utilizar la E imagínate que el campeón va a intentar evidentemente si intenta escapar evidentemente el campeón se va a ir hacia la torre así que os aconsejo activar la E utilizar la tecla mantenida de la Q y entonces usar después de eso la E por el hecho de que cuando tú usas la E aquí por ejemplo el enemigo es que la maderita esta me cago en la puta no se mueve se aferra aquí al suelo pero si tú utilizas el aullido hacia aquí lo más seguro es que tire derecha e izquierda o hacia atrás ¿vale? hacia adelante no va a huir porque estás tú por ello mismo se utiliza la E junto con el salto de la Q entonces hay aullas y el enemigo se suele ir hacia adelante y por último la ulti presión infinita Warwick salta el equivalente a 2,5 segundos de velocidad de movimiento en una dirección lo que suprime al primer campeón contra el que choque durante 1,5 segundos inflige 525 más el AD que tengáis de daño mágico y aplica 3 veces el efecto de impacto Warwick se cura equivalente al 100% del daño que inflige durante presión infinita es tan simple como este es el alcance que tiene ¿vale? ahí está el campeón y si le dais presionáis y se queda durante un rato dando de hostias ¿vale? mientras esté dando de hostias el objetivo no se puede mover ¿vale? se queda inmóvil no puede hacer nada luego hay un pequeño truco la E tiene este alcance así que lo que se suele hacer muchas veces es activas la E y tiras la ulti para asustar a los enemigos cercanos al propio objetivo por ejemplo activas la E la ulti y veis que este enemigo ha terminado asustado por el tema de la E ¿vale? esto se hace para apartarlo a los enemigos al igual que si activas la E junto con la Q la hacéis la E de ahí la Q ganáis espacio y a lo mejor deis a los campeones enemigos que estén por esta zona E luego Q la mantenís y tiráis la E así asustas al propio enemigo el que ha saltado y asustas también a los campeones que estén alejados de él por ello a lo mejor pues mira os ganáis el que nos den unas cuantas hostias así de gratis aún así yo os aconsejaría tirar la E estarla golpeando y tal aprovechando el escudo y entonces ya bueno ahí me ha salido mal tirar la E aprovechar tirar luego la Q y de ahí la E ¿vale? en el intervalo en el que estés golpeando lo bueno que tiene esto es que mira ganáis un escudito justo tiráis la Q saltáis detrás y entonces ahí reactiváis la E para asustar a todos los campeones enemigos así que mientras estéis dando hostias a este gracias al escudo imaginaos que este campeón os está golpeando gracias al escudo aguantáis un poco más y cuando veáis que el escudo se va a acabar lancéis la Q y entonces de ahí la E tan simple como esto ta 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 luego lancéis justo al final la Q con el salto y asustáis tanto al que le estabas dando hostias como a su enemigo ¿qué pasa? que como la como os conté antes la E si yo tiro a la E aquí el enemigo este este enemigo va a irse o hacia atrás o hacia algún que otro lado nunca se va a ir hacia delante tuya por lo que si la combináis veis este enemigo se va a ir hacia atrás y al que le estabas dando hostias se va a ir hacia delante así que digamos que les alejas un poco más parece una tontería pero a lo mejor os puede ayudar bastante ese pequeño consejo luego hay otros pequeños consejos como por ejemplo el típico de utilizar flash más ulti lo bueno de la ulti es que puede saltar paredes o sea se uy le he dado la E puede saltar paredes así que lo que podéis hacer es tirar la ulti hacia aquí ¿veis? aquí puse un campeón y le termináis dando ¿qué pasa? si no tenéis visión es un poco complicado porque como veis la anchura de la propia ulti es un poco y es un poquillo baja pero puede saltar paredes y si le das pues mira perfecto si no pues te jodes la ulti se puede utilizar para saltar si te están dando hostias y no puedes ajapar pues mira tiras la ulti y salta la pared y sigues ¿qué pasa con la ulti? que si no das a ningún objetivo lo que hace es digamos que pega como un pequeño desfilón ¿veis? como veis aquí ha ganado un como veis aquí por ejemplo la ulti tiene este alcance ¿vale? digamos que aquí va a acabar el rango de la ulti ¿qué pasa? que si no da a nadie pasa esto ¿vale? ¿veis? he mantenido el click este era el alcance máximo de la ulti ¿qué pasa? que como no da a nadie termina como deslizándose y entonces gana de este rango a este o sea de esta distancia a esta eso si la ulti ¡fuah! he visto a nadie gente fallar la ultima war week acojonante pero acojonante y bueno y evidentemente podéis utilizar el combo de la E junto con la ulti lanzáis la E de ahí la ulti y gracias a esto alejáis a todos los enemigos que estén alrededor de este campeón yo os aconsejaría utilizar el flash para robar dragones que es lo bueno que si haces flash intentas robar el dragón si lo robas perfecto si no lo robas pues lo bueno es que puedes utilizar la ulti para escapar pensad que el flash y la ulti ¿veis? el flash tiene menos rango que la ulti así que la ulti para saltar paredes es mucho más fácil a lo mejor si están haciendo el dragón haces flash haces el smite le robas el dragón y luego tiras la ulti para volver así es como se maximizan las habilidades de war quick se maximiza la W de ahí la Q y por último la E y evidentemente la R al nivel 6 al nivel 11 y al nivel 16 al nivel 1 la Q al nivel 2 la W y al nivel 3 la E la Q siempre al nivel 1 obligatoria estas son las runas más utilizadas con war week en el meta actual precisión ataque intensificado golpear a un caperón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos y en fin de 40 180 de daño a la tabla adicional según el nivel y lo deja vulnerable aumentando un 8 12% el daño que reciba de todas las fuentes durante 6 segundos luego está triunfo los asignatos y existencias hacen que recupres un 12% de la vida que te falte cosa que está fenomenal y te otorga meteoro que mira pues más oro para el bolsillo luego está leyenda presteza evidentemente velocidad de ataque es lo que se necesita con war week doy golpe de gracia inflige 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida cosa que le viene muy bien porque por el tema de que ya sabéis que con war week es bastante fácil reducirle esa vida y cuanta más vida menos vida tenga el campeón pues más le beneficia a war week así que digamos que van de la mano las habilidades de war week y sus pasivas junto con golpe de gracia y de secundaria brujería celeridad todas las bonificaciones de movimiento son un 10% más efectivas sobre ti cosa que le viene es fenomenal al propio war week y a su pasiva de la w o su activa y caminar sobre agua tiene su 25% de velocidad de movimiento y una bonificación atable de 18 de daño o 30% de habilidad en función del nivel cuando estás en el río como ya os dije war week es un campeón que además de ayudar en las otras líneas es un campeón que se puede hacer la jungla muy rápido pero gracias a esta habilidad bueno a esta runa corres bastante más y se nota imaginaos un w junto con el caminar sobre el agua más celeridad terminas corriendo un montón además de las botas que se le compran con war week a lo mejor llegas a línea en 0, y luego en estas chiquititas en ataque velocidad de ataque evidentemente en flexible fuerza adaptable evidentemente y en defensa vida por el tema de la vida máxima y demás cuanta más vida mejor eso sí si el campeón enemigo tiene mucho ap mucho campeón de poder de habilidad como el blanc por ejemplo pues entonces debe resistencia mágica pero vamos aún así yo os aconsejaría defensa vida sí o sí bueno chicos estos son los objetos más utilizados con war week esta primera es la build más utilizada es la principal luego estos son objetos secundarios empecemos se compra de primeras el machete el cazador 10% de robo de vida al golpear los ataques básicos se infligen 35 de daño adicional contra monstruos es el típico objeto que se pilla en todo jungla y luego está perla el rejuvenecimiento 55 50% que diga de regeneración de vida de ahí se evoluciona a encantamiento mueble de cenizas te da 300 de vida 15% de vida adicional y la pasiva única inmolar en combate inflige 11 más 1 por nivel del campeón de daño mágico por segundo a los enemigos cercanos inflige un 200% de daño adicional a súbitos y monstruos luego hay mucha gente que en vez de piarse el azul se pilla la roja digamos que el azul se utiliza para ralentizar al objetivo y que te sea más fácil llegar a él o se utiliza el rojo para hacer más daño se recomienda el azul por el tema de ralentizado y demás entre el miedo el ralentizado y el salto de la Q y etc e incluso tulti a veces pues es mucho más fácil que el enemigo no se escape por mucho cagaflash o saltos o mierdas pero esto sí que es verdad que es para infligir más daño así que eso ya miradlo vosotros yo os aconsejo el azul de ahí están las botas está o bien la tabi ninja o bien estas dos botas que os dejo aquí la tabi ninja está armadura y bloquea un 12% el daño de los ataques básicos que no están nada mal y luego están estas dos botitas vale esta te da 45 de velocidad de movimiento y esta te da 115 de velocidad de movimiento fuera de combate eso sí ¿qué pasa con esta bota? no te da ni armadura ni resistencia mágica ni hostias pero te da menos velocidad de movimiento cuando estás en combate esta te da 45 y esta te da 25 solo pero aumenta hasta un 115 de velocidad de movimiento fuera de combate esta está muy divertida esta es un objeto que yo lo uso pero porque me hace gracia con Warwick junto con la W más la bota de movilidad tú sabes lo que corre esa mierda más las runas de celeridad y las runas de ¿cómo se llama? camina sobre el agua creo que son todo eso junto corre una salvaja del campeón digo a veces ¿pero qué coño es esto? ¿cómo corre tanto? así que bueno yo esto me lo suelo pillar para echarme una risa pero bueno os aconsejo el juego está bien ninja si son el equipo AD estas son las que se suelen usar pero si en el equipo enemigo hay mucho AP mucho poder de habilidad mucha pues yo que sé un branch support un aleblán que mid a lo mejor una elisa en jungla o etc etc pues me pillo bota de mercurio tengo 15 de resistencia mágica y lo bueno es que luego te da la pasiva única de tenacidad reduce un 30% a la duración de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio cegar a cambio de forma inmovilización lo cual está bastante bien de ahí luego ya se pilla hidra titánica la tiamat es bastante importante hay mucha gente incluso se pilla a tiamat casi antes que el objeto este hay muchísima gente que se pilla a tiamat después de machete del cazador pero bueno quitando temas aparte la hidra titánica lo que hace es que te da vida te da daño de ataque y te da 100% de regeneración de vida básica lo cual a war will le viene fenomenal y luego la pasiva que es ender los ataques básicos infligen 5 más 1% de tu vida máxima como daño físico adicional a objetivo war will que es full vida full tank y enemigos en un cono al golpear y un 40 más 2,5% de tu vida máxima como daño físico a otros enemigos en un cono al golpear digamos que el cono va hacia adelante tú das un básico y todos los enemigos que estén detrás ya sean súbitos ya sean monstruos lo que sea o campeones les terminan se infligiendo daño también vale y luego está la activa que lo que hace es el daño de ender a todos los enemigos aumenta a 40 más 10% de tu vida máxima como daño adicional en un cono más grande que tu siguiente ataque básico de ahí está que ahora hace el muerto 45 425 de vida está bien 60 de armadura está muy bien y luego la drift now que aún no han cambiado el nombre no sé por qué coño lo siguen poniendo en inglés mientras te mueve vas acumulando impulso lo que aumenta tu velocidad de movimiento hasta 60 puntos a las 100 acumulaciones imaginaos lo que os dije antes estas botas más todos los aumentos de movilidad y demás la hostia más la corazón muerto te corre es que flipas el impulso decrece al estar bajo los efectos de un aturdimiento provocación miedo polimorfismo o inmovilizada o inmovilización o sea sé que este objeto pues está hecho para eso para llegar antes a las líneas o antes a los enemigos a la jungla en sí luego hay otra pasiva que son los ataques básicos que se infligen uno de daño mágico por acumulación de impulso y gastan todas las acumulaciones con el máximo de acumulaciones si el atacante es cuerpo a cuerpo también ralentiza el objetivo un 50% durante un segundo este objeto le viene fenomenal a Warwick ya sabéis que Warwick no necesita daño casi para hacer daño cuanto más vida mejor ya que además la Q tiene poco CD luego está el rostro espiritual este objeto sí que es muy importante con Warwick ¿por qué? porque te da 450 de vida te da resistencia mágica que pues no está mal y luego te da 100% de regeneración de vida básica y debe dar reducción de enfriamiento esto le viene bastante bien por el tema de la sus habilidades como la Q por ejemplo y luego la pasiva única aumenta un 30% toda la curación recibida por eso está esto está tan roto con él por eso luego se cura tantísimo contra sobre todo cuando le queda poca vida se cura una salvajada gracias al rostro espiritual tiras una buena Q un básico incluso y ya te curas pero casi la mitad de la vida y por último está hoja de furia de guincho este objeto sí que hay gente que no se lo pilla y se pilla otros objetos como redención o promesa al caballero y no es coña que estos son objetos de support pero no es coña hay gente que se pilla uno u otro ahora lo explicaré pero la gente se suele pillar esto te da 25 de daño de ataque 25 de poder de habilidad y 25% de velocidad de ataque lo cual le viene fenomenal sobre todo para reactivar antes la runa que os comenté antes y la pasiva los ataques básicos infligen 15 de daño mágico a lo golpear que está bien pasiva única últimas palabras obtienes 6 más 0,5 por nivel de campeón porcentaje de penetración de armadura muy bien esto está muy bien contra tanque pasiva única disolver obtienes 6 más 0,5 por nivel de campeón porcentaje de penetración mágica contra tanques y pasiva única los ataques básicos otorgan un más 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos se puede acumular hasta 6 veces con el máximo de acumulaciones obtienes la ira de guincho y lo que hace la ira de guincho es uno de cada dos ataques básicos se activa dos veces activa que diga dos veces los efectos de impacto con la mitad de las acumulaciones el siguiente ataque de los campeones cuerpo a cuerpo carga hoja de furia al máximo de acumulaciones por eso está tan roto Warawake os recomiendo hoja de furia de guincho sí o sí eso sí al final porque al principio no es que haga mucho pero al final mete unas hostias acojonantes sobre todo además le viene muy bien junto con la ulti y demás así que os aconsejo que pilléis este ítem y sí que es verdad que hay mucha gente que en vez de pillarse este ítem si veis que en vuestro equipo no tenéis ningún tanque y tú eres el que está aguantando todas las hostias a más no poder y tú evidentemente si eres el único tanque es que tu equipo hace daño o sea si hay un support como Brand una DC normal y corriente un mid que hace daño un top que a lo mejor aguanta poco como una queen por ejemplo pues sí que tienes que ir full tanque a lo mejor incluso te termina viniendo mejor estos dos ítems uno de estos dos en vez de la hoja de guincho pero este es el que se suele pillar vale luego está estos dos objetos que son redención te da 200 de vida 50% de regeneración de vida básica 150% de regeneración de mana básico y 10% de reducción de enfriamiento te dan 10% de poder de curaciones escudos que viene muy bien por la propia curación de Warwick y luego la activa es seleccionar como objetivo un área a una distancia de 5500 después de 2.5 segundos y un poco un rayo de luz vamos lo que hace es activas el objeto y sale un circulito alrededor bueno tienes como os he puesto aquí un área a una distancia máxima de 5500 tiras el objeto y tiene pues un radio es un circulito que se activa lo ven tanto los aliados como los enemigos y lo que hace es que cuando cae cura a los aliados que estén dentro y si hay algún enemigo dentro del círculo pues le hace daño ni más ni menos lo bueno de esto es que aunque no estés en teamfight puedes tirar una redención para curar a tus aliados y lo bueno también es que tú te terminas curando más también el poder de curaciones y escudos es 3 veces más efectivos para la curación de redención cosa que hay que tener muy en cuenta y luego esta premisa caballero de 150 de vida 40 de armadura 10% de reducción de ofrecimiento y luego la activas coge un campeón aliado como tu compañero o sea si activas el objeto y te lo vinculas con un aliado pasiva única si tu compañero está cerca obtienes un 20 más 20 de armadura adicional y 15% de velocidad de movimiento al moverte hacia él cosa que está muy bien sobre todo para salvar ADCs imaginaos que han pillado la ADC pues vas hacia él pum tiras la última rápido evidentemente porque si corres más antes llegas y luego está la pasiva única esto es lo interesante si tu compañero está cerca te curas un 12% del daño que tu compañero inflija a los campeones o sea si te vinculas con tu ADC pues te terminas curando bastante y rediriges hacia ti un 12% del daño que tu compañero recibe de los campeones como daño verdadero la curación y la redirección de daño se reducen un 50% si eres un campeón a distancia lo bueno de esto es eso que como eres un campeón cuerpo a cuerpo pues tienes el 100% no el 50% y lo bueno que tiene este objeto es eso si tu ADC es bueno si ves que tal pues te vinculas a él y claro para empezar ya tienes armadura si está cerca de él corres más hacia él te curas más si está cerca tuya y encima haces que le quiten a él al pobrecito menos vida así que no subestimeis este objeto ni este ni redención pero bueno esta es la will más utilizada esta que os acabo de poner aquí luego estos son los campeones que van mal contra Warwick y contra los que Warwick va bien y pues nada más chicos hasta aquí la guía espero que os haya gustado mucho espero que hayáis aprendido algo dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido de verdad que se agradece de corazón ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios que puedo a lo mejor tardo una semana o dos vale pues porque estoy un poco ocupado porque tengo muchos comentarios en otros muchos vídeos si los voy contestando uno a uno vale pero termino leyéndolos casi todos así que tranquilos dejadme un comentario que lo leo y lo respondo a poder ser piropeándome y también dejadme en la caja de comentarios que campeones queréis que siga atrayendo al canal y cuáles no deciros que agradeceré de corazón que os suscribierais al canal y me diríais una oportunidad a lo mejor hasta os termina rentando el canal porque subo muchísimas guías de todos los campeones del juego y hay muchas guías subidas podéis mirar la lista de reproducción de guías campeones de la S9 deciros también que al lado del botón de suscribirse tenéis una campanita activarla y así recibís notificaciones de cuando hago un directo o subo un vídeo o sea sea una guía o un gameplay y con esto deciros también que en la descripción tengo mis redes sociales de Facebook Twitter e Instagram además de mi canal de Twitch y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!